La Ciudad de México fue víctima de las lluvias torrenciales de estos días, esta vez el Aeropuerto Internacional Benito Juárez fue afectado, así lo reportaron usuarios a través de vídeos que circularon en redes sociales. El agua comenzó a brotar de los registros del interior del aeropuerto, provocando que las instalaciones se llenaran de agua, poniendo en peligro la circulación de las personas. La tarde del viernes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México declaró alerta naranja por persistencia de nubosidad asociada a lluvias fuertes en las alcaldías de Coyoacán e Iztapalapa.